Nueva semana queridos amigos y le iniciamos juntos aquí en la revista. Les contamos que Santa Cruz de la Sierra a esta hora registra 23 grados como temperatura actual. La mínima en la madrugada ha sido 22, hoy la máxima llegará a los 34 grados. Con vientos calmos, humedad relativa superior al 80%. Nueva semana, veamos cómo despertamos en Montero. 23 grados la temperatura a esta hora, 22 grados ha sido la mínima. La máxima será de 35. Observamos que sucede en Gamir y al sur, 20 grados la temperatura actual, 19 grados teníamos en la madrugada. Para la tarde tendremos una máxima de 31. Continuamos, Valle Grande, 14 grados la temperatura actual, 13 grados ha sido la mínima. La máxima será de 25. Nos vamos por favor al este en el mapa, en Roboré, 25 grados la temperatura actual, 23 grados teníamos en la madrugada. La máxima será de 35. Un sol radiante nos da la bienvenida a esta nueva semana. San Ignacio, 23 grados a esta hora. La máxima hoy será de 30. Por el momento cielo principalmente nublado. Seguimos para mostrarles, Puerto Suárez, 26 grados a esta hora. 25 teníamos en la madrugada. La máxima será de 37. Veamos qué sucederá a partir de mañana, 15 de febrero. En la capital cruceña tendremos una mínima de 22, una máxima de 34. El miércoles, 23 grados la mínima, 34 la máxima. El jueves, 22 grados en la madrugada, 35 por la tarde. Viernes podríamos registrar nuevamente chubascos, 22 grados la mínima, 31 la máxima. Sábado, 23 grados en la madrugada, 32 por la tarde. Datos del tiempo, aquí en la revista. Datos del tiempo en la revista. Gracias por estar con nosotros. Santa Cruz de la Sierra está ahora, 25 grados la temperatura actual. La mínima fue 22. Hoy la máxima llegará a los 34 grados. Humedad relativa, 80 por ciento. Vientos que soplan del sur a una intensidad de 10 kilómetros por hora. Montero al norte, 25 grados hasta el momento. 22 grados teníamos en la madrugada. Por la tarde tendremos 35. En Camiri, al sur, temperatura actual 23 grados. 19 grados ha sido la mínima, la máxima será de 31. En Valle Grande, 18 grados la temperatura actual. 13 teníamos en la madrugada. Para la tarde tendremos 25. Usted que nos está viendo hoy en Roboré, muy buenos días. Feliz inicio de semana. Un sol radiante nos acompaña en esta jornada. 27 grados esta hora. 23 por la mínima, la máxima será de 35. Continuamos con San Ignacio. 25 grados a esta hora. 23 fue la mínima, la máxima será de 30. Temperaturas altas por el momento, cielo nublado. Puerto Suárez, 29 grados la temperatura actual. 25 teníamos en la madrugada. La máxima será de 37. Así arrancamos la semana. A partir del martes, el clima en Santa Cruz de la Tierra estará así. 22 grados la mínima, 34 la máxima. El miércoles, 23 en la madrugada, 34 por la tarde. Jueves, la mínima, 22. La máxima, 35. Viernes, 22 grados en la madrugada, 31 por la tarde. Con probabilidades de lluvias. El sábado, 23 grados al despertar. 32 será la máxima. Datos del tiempo aquí en la revista.